Muy bien, participantes en sus respectivas posiciones por favor, estamos listos para escuchar la opinión de nuestro jurado y también estamos listos para saber quienes son los menos votados por la aplicación de Latina, los cuales irán a sentencia y lucharán en una noche de eliminación por no ser los eliminados. La votación ya se cerró, Adolfo, yo tengo los resultados en mano y realmente es sorprendente, señores del jurado, la decisión del público. Se van dos a eliminación. El primero en despedirse de la competencia, perdón, el que se va a sentencia. El primero que se va a sentencia es, pasito adelante por favor, Julio Iglesias. Julio Iglesias cae a una sentencia y mañana es la eliminación. Va con él, por decisión del público. Increíble, Chacalón. Chacalón, adelante por favor. Señores del jurado, en su momento, Katia, Ricardo, vamos con Ricardo. Ricardo, salvamos a uno. Para usted, ¿quién es el artista que imita esta noche? Ok. Nos toca directamente el primer... A ver, vamos directo al no. Ok, vamos directo al no. Porque incluso no hemos podido ver a Amy haciendo de Cristina, el tiempo nos ha ganado, pido disculpas por eso. Y el jurado está perplejo, no sabíamos que... Esto es que necesitaba la candidación, efectivamente. Y que ahora tenemos que sentenciar a dos para el día de mañana. Es correcto. Y mañana se van cuatro. Ufa, no tenemos ni un minuto. Katia Palma. Atenta por favor, la consulta es para usted. ¿Quién es el siguiente? ¿Quién no es? Vamos a la sentencia. El siguiente sentenciado. ¿Quién no es el artista? No es Cristian Castro. Cristian Castro. Paso adelante, por favor. Vamos con el último sentenciado. Mañana hay eliminación. Cuatro se van de la competencia. Ricardo, ¿quién no es el artista esta noche? Los criterios realmente son muy complicados en una situación así. Ya. No es. Fer de Maná. Fer de Maná. Tenemos cuatro sentenciados para el día de mañana. Las eliminaciones. Muchos éxitos a todos. Muchísimas gracias al público presente. En sus casas, a nuestros jurados. Querido Cristian, querida Yasmín, caballeros. Nos vemos hasta mañana a las siete. Chao.